Hola buenas, hoy os traigo como siempre una caja nueva y nada, es la look fantastic del mes de abril Está guay, ya os hice el spoiler cuando todavía no había llegado y ahora os cuento Ya he llegado y a ver que nos trae A ver si esta vez encuentro todo lo que tiene que ver La caja viene así, tal cual El papel adenido es roto, es decir Si, todo hay desordenado, muy mal, muy feo Pero bueno, aquí viene el folletito, este es el folleto que viene siempre Y en este nos pone, nos indica los productos que vienen y los precios Y luego un avance de lo que va a venir el mes que viene Y nos dice un producto siempre del mes que viene Y el mes que viene va a venir una crema de cara de la marca Avant con ácido hialurónico Que el precio son 100 libras Así que ya veis que pasará 100 libritas de crema el mes que viene Ya está, ya estoy contenta Bien, vamos a ver A ver que nos viene Voy a empezar por esta, por ejemplo Por estas pinzas, son unas pinzas para las cejas Bueno, para las cejas o para donde queramos A ver que las saque Son de la marca Vintage Vintage Cosmetic Y son muy monas Muy monas Son rositas A ver Vienen con una cosa que a mí me gusta Con la funda Para que no se abran Para que no se mantengan abiertas Y es una cosa que a mí me parece muy práctica Por varias cosas Porque estando así juntas Se protegen Cuando las llevas, por ejemplo, en un neceser y así Se protegen de que no se doblen O sea, que no vaya una punta para un lado Y otra para otro Y porque así se mantienen más limpias Yo creo Pues eso Muy chulas Las pinzitas Muy monas Y guay Esto creo que siempre viene bien Es un producto que me gusta mogollón que venga Porque pinzas de cejas siempre viene bien La verdad Y oye Baratas tampoco no son Hay en el chino En las tiendas de los chinos y esto hay Pero tampoco Sí Para un tiempo te valen Pero una pinza de cejas buena Es una cosa que dura mogollón de tiempo si la cuidas Y esta no sé todavía si es buena Pero esperemos A ver El precio De las pinzitas Es de 8 libras Y me parece que yo lo tengo por aquí Apuntado en euros A ver Que lo busco A ver Que os lo busco Que os lo busco A ver ¿Dónde estás? Eh Aquí Aquí está Las pinzas en euros Cuestan 10 euros No 9 euros 84 Bien Seguimos Siguiente producto Esto Que es un scrap Que yo dije En el spoiler En el vídeo que hice Con el spoiler De esta caja Y dije que iban a ser 50 gramos Pero no Son 30 gramos Y es un scrap Para el cuerpo Lleva café Y lleva manteca también Mejor Para que no se Que yo tengo un par de ellos Que me compré De scrap Que me compré aquí Uno de café Y otro de cacao con café Me los compré en el Aldi Sí, en el Aldi Y un desastre Porque es solo el polvo O sea, solo lo que es el café Y así con aceites Pero no es nada No hay nada Que lo haga húmedo Que lo humecte O que lo haga Con una consistencia sólida Y entonces cuando me lo echo Pongo todo He hecho un desastre de café O sea, mal 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 asunto Estoy pensando a ver Cómo lo hago Para juntarlo con algo Si igual Con un gel O con un Con un No sé Gel Me imagino Con un gel O con un scrap De estos de sal Echarle aparte el café Porque es que es un desastre Si no Si no No lo voy a poder utilizar A ver Y este nos dice A ver Que apunte yo La otra vez La apunte Aquí lo tengo A ver A ver ¿Dónde lo tengo? Aquí Sí, a ver Aquí Mineral café Café body scrap Es un peeling para el cuerpo Que lleva azúcar Café Y aceite de almendra Y tiene un precio De A ver 4,50 Eran los 50 gramos Entonces Los 30 gramos Son Eh No No, no, no No Dice aquí en la revista Que cuestan los 30 gramos 10 libras Pero eso no es cierto No es cierto Porque yo este body scrap Lo he buscado en internet Y era Los 50 gramos Salía por Lo busqué en Amazon Y los 50 gramos De este salía Lo tengo 4,50 O sea que esto calcular Que unos 3 euros Nada de 10 euros No, no Oye, mirad todo Qué mono Qué mono Qué rosita No Qué mono Oye la primavera Que ya ha llegado Que hay solecito Que aunque no podemos salir Hay solecito Y aunque dan más ganas de salir También No sé Es agradable Ves los bichos Los pájaros No sé qué Me encanta a mí ver pájaros Me gustan mogollón Los gorriones Me pongo aquí a mirarlos Desde la ventana Y me encantan Bueno Siguiente producto Esta máscara De la marca Star Skin Que es una máscara Que viene La máscara de estas De papel Y luego lleva un aceite Que es aceite De camellia Es una máscara De tisú Lleva 25 mililitros De serum Y 3 mililitros De la cápsula De aceite Es una máscara Coreana Y a ver Qué nos cuenta De ella A ver Ay Qué rosa es todo Pero muy rosa A ver Aquí yo tenía apuntado Que es una mascarilla En dos pasos Para nutrir Y aclarar la piel Opaca y seca Contiene aceite De camellia japonesa El resultado es Una piel radiante Y con brillo Y tiene un precio De 10 euros Siguiente producto Este Por ejemplo 1, 2, 3 Vienen 6 productos Esta vez Guay Esto Que es una crema hidratante De la marca Amorel A ver ahí Amoliorate Una crema hidratante Que es tan bien Esta es guay Es muy Es buena O sea Muy interesante Son 50 mililitros Y tiene un precio De 6 euros 28 Ese botecito Pero es muy interesante Porque Renueva Las O sea No es solo que hidrate Sino que también Renueva la piel Renueva las capas superiores De la epidermis Elimina las células Muertas de la piel Lleva ácido láctico Y que esfolia Hidrata a la vez Que eso es muy interesante Porque cualquier otra hidratante Si te hidrata Pero no te esfolia Y esta sí Está guay Eso me parece muy interesante De esa crema Así que a ver Siguiente producto Este de Hernoláslo Que cosa bonita Mirad que cosa más cuca de bote 15 mililitros De un tónico Mira que monada Por Dios Mirad que mona Por Dios Es un A ver 15 mililitros Que este nos cuentan Que ¿Dónde lo tengo? A ver Nolaslo 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 Jolina Aquí Un tónico de 15 mililitros Que hidrata la piel Y es especial Para pieles secas Y muy secas Y este botecito De 15 mililitros Vale 4 euros Como digo una cosa Digo la otra Igual que digo Que el scrap No vale lo que dicen Eso vale 4 euritos La broma Y por último Pero no menos importante Esta paletita De la piel Que alguien me puso En comentarios No me acuerdo Quien Que creía que era Coloretes Pero no Son sombras de ojos Y la verdad Es que son A ver Los tonos Son súper chulos Y hacer unos swatch De estos que hago yo Y a ver Uy el plástico Viene muy pegado A ver Vamos a ver Los tonos Son muy así Para primavera La verdad Que son una gozada Ajá Son bonitos Este naranja Súper bonito Uno mate Y son Uno mate Y tres con brillo Ajá Qué bonitos Bubotitos Bubotitos Ah Me ha llegado Un mensaje De Look Fantastic Diciéndome Que no me preocupe Que el huevo O sea La caja Que tiene forma de huevo Que ya me va a llegar Pero que Eso Que no me preocupe Básicamente Bueno Pues ya los tengo Ya me he hecho los swatch Y mirad Cómo se ven A ver Si los veis Así los veis mejor Yo creo Este naranja Es el primero Este aunque se vea suavecito Es un tono súper bonito Es como un dorado Luego este otro naranja Así como un melocotón Con brillos Y luego este teja Son muy chulos Muy bonitos Y la paletita Esta A ver Peach Peach Blossom Se llama Y la paleta Tiene un precio Aquí os dejo Y la paletita Tiene un precio De 20,25 euros Y son tres sombras De ojos Con brillo Y una mate Como os decía Y aquí la revistita Nos dice Nos da consejos De cómo maquillarse Con ella Que yo Si fuera más osada De lo que soy Que casi mejor Que no Me atrevería Y lo haría aquí en vivo Y en directo Pero es que no No me veo yo Ahora con todo ese look Con el look Y esto Pues aquí tenéis Que más cosas vienen Aquí viene Pues diferentes Habla de perfumes Los ajás O sea Los ácidos Esfoliantes Ácido glicólico Ácido glicólico Es que El ácido glicólico Yo utilizo Y está guay Para esfoliar O BB Cream Vienen también Máscaras De De cejas Pan Pan Pau Pau No Al revés Paopan Paopan Este producto Vaya que yo lo tengo En naranja Y lo tengo Yo creo que dos veces Una vez se lo di a mi hija Y es una cosa Que la utilizo Yo la utilizo una vez Creo No sé No me hago Yo esos productos Que sirven para tantas cosas No sé No creo tanto En los milagros Que algo valga Para tantas funciones No sé Bueno Y la revistilla No nos dice nada más Y eso os cuento Pues ahora Esperar a la del mes que viene Que está guay Solo ya con esta crema Guay O sea Que más se puede pedir Es una crema de día y de noche Antiedad Que es una de las mejores De Avant Que tiene ácido hialurónico Se abuta Aceite de almendra Se abuta Sería Carité Manteca Sí Una maravilla Vaya Que guay Guay Lo que va a venir El mes que viene Contenta Y eso os cuento Espero que os estén gustando Los vídeos Y esas cosas No sé He estado así Como un poco plof Pero he pensado A tomar por saco Venga Vídeo que te crío Y eso Estaros muy bien No os agobiéis Ya sabéis Que no os agobiéis Nosotros por aquí Por Alemania Así seguimos Y bueno Y la vida sigue Para adelante Estaros muy bien Disfrutar Y mucho ánimo ¿Vale? Mucha paciencia Estaros Estaros muy bien Muy bien Aguri Chao Chau Chau Chau